¡Estoy listo! ¡Copan! ¡Nunca rechazaré un cargador adicional! ¡Vamos a volar la mina por los aires! ¡Por qué vaya! ¡Qué viajecito! De lo único que tengo ganas ahora es de estar en casa frente a un cálido puerto. ¡Debemos cargar el cañón! ¡Qué bien! ¡Vamos aquí! ¡Ey, allá! ¡No pensé que se pudiera tener demasiada atención! ¡Bidón de gasolina ahí! ¡Eso te gusta! ¡No! ¡Bidón de gasolina! Tanque de propano. ¡Súper! ¡Oigan, feotes! ¡Estiren la sopita! ¡Ya voy! ¡Cuidado al disparar! ¡Hay un tanque de propano! ¡No! 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 Están todos muertos. ¡Qué demonios! ¡Obus! Esta podría ser la oportunidad de salir con vida de esto. ¡Cuánto brilla! ¿Por allá? ¡Ven allá! ¡Obus por aquí! ¡Bidón de gasolina! ¿Qué tenemos aquí? ¡Obus aquí! ¡Obus aquí! ¡Bomba de tubo aquí! ¿Qué es eso? ¡Disparemos el cañón! ¡Bidón de gasolina! ¡Bidón de gasolina aquí! ¡Es mi día de suerte! ¡Aguante de propano! ¡Pero eres genial porque qué mierda de semana! ¡Una moneda de la suerte! ¡Obus aquí! ¡Es mi día de suerte! ¡Es mi día de suerte! ¡A dar palizas! ¡Obus por aquí! ¡Bidón de gasolina ahí! ¡Bidón de gasolina ahí! ¡Una granada! ¡Puedo hacerlo! ¡Súper! ¡Tanque de propano! ¡Bidón de gasolina! ¡Pensamos! ¡A tu tiempo! ¡Vamos! ¡Despejen el proyectil! ¡No! ¡Escupidaron ahí! ¡Munición! ¿Qué tenemos aquí? ¡No! 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 ¡Es munición! ¡No! 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 ¿Qué tenemos aquí? ¡Un machacador! ¡Cuidado! ¡Una estupidora! ¡Misión! ¡Cuidado! ¡Una estupidora! ¡Sonríe, animal! ¡Cuidado! ¡Une el dolor! ¡Recargando! ¡Suscríbete! 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 ¡Granada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una acercadora! ¡Un explosivo! ¡Tenemos un matón! ¡Debo recargar! ¡Debemos cargar el cañón! ¡Cuidado! ¡Una el dolor! ¡Cuidado! ¡Una acercadora! ¿Qué tal eso? No es muy agradable, ¿eh? ¡No es muy agradable, ¿eh? ¡Esta! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!